Dios, autoriza el árbitro, movió Patito, perdón, se entregó para casa, que hace el mes, el 22 de septiembre, frente al puntero Santané. La pelota para José Feliciano, atención, giró muy bien, Patito está el primero, tiró de punta, la pelota, para Juanchi, levanta el centro, pica la pelota para Garay, se inogará y le queda, atención, Klo le va a pegar de sur, a tiró, que hace casa, metió para Patito, el pase para Lía, no, esperaba el pase Lía, no, esperaba el pase, el puntito, Danielo, va sacando la defensa, Mati que engancha, esconde el balón, ahí está el encarrofeno, de zurda, levanta, senta arriba, compelido, cabezazo, tras la pelota para Garay, Garay para Patito, habilitado, Patito sacudió, y gol, arquero, con centro, violento, vuelve a quedarle a Maidana, arriba, Juanchi López, peinó, le quedó a Mati, Mati se perfila, sacó el derechazo, colocado, número 10, Juan Aníbal Boba, levanta arriba, para Maidana, corre Maidana, rapidísimo, Maidana, saludo el arco. Estos, Fulgencio Lécoros, 1.135 casi. Entrega para Juana Líbal Boba, ventila Boba, entregó muy bien, con rolón, atención, con peligro, punto izquierdo, aquí, no, remate entre las piernas, le queda al arquero, ahora sí, mueve el conjunto santariano, mueve el equipo visitante, ya está el marco, el segundo tiempo de este compromisor, aquí, ya en vez de ahí viene con el centro, arriba la peinada, cabezazo, solido, ya no vale, pero está la marca, Mati González, que se esfuerza esta carga, bajó, Patito Verdun, le queda a Patito, pegó la mano, pegó la mano, penal, penal para 22, penal, 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 penal para 22 de septiembre, atención, mundo de la intermedia, está cayendo el indicto, puede caer el indicto, puede frenarse el puntero, tocanos a la cintura, Verdun, 1, 2, 3, 4, paso, tiro, ¡Gol! ¡Gol! ¡De 22, 22, 22, 22, José! José Feliciano, Verdun Duarte, Patito, Patito Verdun, se lo dedica a todo el estadio, sí señor, apareció el nuevo marcador, indica ahora, 22 de septiembre, uno, deportivo, santanichero. Aguanta, giró muy bien, entregó a Toñanes, ¡no! Van de vira arriba, Toñanes me parece que estaba habilitado, reclama todo el estadio, y por supuesto a los que van a descender, a los tres, cuando avanza, cuando avanza, sale el pase, tiró el rebote, en la fecha número nueve, Tequeira, Tequeira, por izquierda, remate, el autorado, remate, la pelota, penal, penal, y tiene que ser expulsión, de Guido Pérez, la pelota se metía, la pelota, con la mano, de Guido Pérez, y ya la arroja, en la mano, será expulsado, Jorge Guido Pérez, la pelota se metía, Tequeira, arrebató, el rebote, luego apareció, Juan Aníbal Gómez, arrebató, por encima del arquero, saca palo afuera, tira, Juan Aníbal, tiró, gol, gol de Santaní, se resbala el arquero, el remate potente, empata el conjunto, Santaniano, remate potente, de Juan Aníbal Gómez, nada que hacer el arquero, se resbala, pasó, el nuevo marcador, indica ahora, 22 de septiembre, uno, Santaní uno, Radio Paraná, ¿recito estás? Sí señor, sí, se las empujas, el pará, el pará, el pará, amarilla para el trece, recomponer, su nombría, definitiva, cuando va, el jugador Pablo Sequeira, ganó, con peligro, se ve que sale el arquero, autoriza el árbitro, Barreto, tiró, tocó el arquero, para el partido, para Ramírez, para ganarlo, viene el centro, arriba, saltó el arquero, con Garay.